Tu nombre? Silvia. ¿Qué estabas haciendo Silvia? Contanos. Estamos rompiendo el pan para mañana a la noche hacer el filz. ¿A veces lo hacen sobre la marcha? Yo pensé que lo preparaban un poco más temprano. No, ahora hacemos esto y después mañana a mañana se le echa la leche, los huevos y así, después los ingredientes y después se les lleva a la panadería a la tarde. Qué bárbaro, ¿no? Con cuánto... Poco tiempo de anticipación, o sea que es bien fresco lo que se hace. Sí, sí, todo bien fresco acá. Bueno, seguimos por acá. ¿Tu nombre? Sonia. Sonia, te toca hacer lo mismo. Y después de esto, ¿qué sigue, Sonia? ¿Vos te ocupás de también el paso que mencionó recién tu compañera? ¿O hay otras cuestiones que se te delegan? No, esta noche se juntan todos a preparar las mesas, a poner los platos, los manteles, todas las cosas. Bueno, cuesta creer que por ahí uno ve a gente tan jovencita involucrada en esto, ¿no? ¿Hace mucho o te agarraron hoy? Es el segundo año. Ah, buenísimo. Es el segundo año. ¿Se va renovando el grupo? Sí. Bueno, ¿y quién te está ayudando acá? Mi hija. Ah, bien, o sea, toda la familia viene acá. Bueno, vamos a pasar acá, Pilar. Hace mucho que estás cortando el pan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, no. Buenas tardes. Recién me agrego acá porque estuvimos pelando papas, batatas, así que... Vamos a conocer algunos secretos, como en este caso la dedicación que están teniendo, porque vemos que son muy prolijos, esto va muy ordenado. Y con una marca particular de pan. Sí, con alemana, sí. Vamos a aprovechar a decir que son platos muy clásicos de esta zona, lo que ustedes elaboran para esta eventualidad. Uno puede ver de la forma en que se trabaja, está todo muy limpio, ya pelaron las papas. Bueno, y después, ¿qué falta? ¿Qué tratamiento sigue con los lechones? ¿Estás en el tema o te quedás con el filz en lo más? No, estamos metidos un poco en todo. Porque después vienen los muchachos a cortar el lechón y hay que condimentarlo para dejarlo ya, para llevarlo mañana al horno. Bueno, la verdad que es una linda actividad y más cuando se hace en grupo, ¿no? Esta buena onda que las caracteriza, todos los niños, nosotros vemos acá, que siempre se están matando. No sabés lo que nos reímos, ella. Hola, buenas tardes, bienvenidas. ¿No quieren ayudar? No nos queda tiempo, pero sin duda es que esta parte me gustaría. Está linda, sí, muy linda. Está bueno, te desquitás, ¿no? Por todo lo que viene pasando durante el año con el pana. Este es para relajarse, mirá. No, es muy lindo, los grupos y todos. Ya se fueron varios, así que empezamos a las 2 de la tarde. Claro, son muchas horas, ni hablar. En tu caso, esto y después, ¿qué? ¿Ya pasaste por otras partes? Sí, ya pelamos papa, batata, cortamos y bueno, y ahora pam, ayudando, colaborando. Acá tenemos a... Delia. Y a... Leticia. Bueno, ¿cuál es el truco, Delia y Leticia, para que sea tan rico el filz en? ¿Truco? No sé. Hacerlo con mucho cariño, capaz. Bueno, contame, ¿con cuántos kilos de pan están trabajando acá? 40 kilos. Un montón. ¿Y qué otros ingredientes utilizan? Crema, crema de leche, huevos, leche, azúcar. ¿Cómo se prepara? Contanos. Ahora, bueno, es el pique del pan. Y después... Esto lo hacemos hoy, mañana, mañana venimos, ponemos el pan en remojo, este, bueno, se lo deja que tome... Que repose. Que repose. Se le agrega la crema, los huevos, el azúcar y después los ponemos en las latas, le ponemos el dulce membrillo. Y bueno, ya... Después depende la hora que se lleva al horno, se pone crema y azúcar arriba. Tal vez volvamos a la tarde, vamos a ver. Otro dato que queremos saber es qué les dice la gente, porque es muy popular el filz en en estas fiestas. Y generalmente están muy conformes y lo que sobra se lo compran para llevarlo a casa. O sea que no queda nada. No, no, hay gente que viene y dice para comer el filz, no sé. Ya lo creo, es un postre muy rico. Sí, acá se acostumbra a comerlo con la comida, pero hay gente que se acostumbra de postre. No le gusta mezclar lo dulce con salado. Sí, todavía quedan algunas tarjetas, así que la gente que todavía no se decidió que tiene tiempo para adquirirlas. Uno ve todo tan prolijamente ordenado, y bueno, para tanta cantidad de gente hay que cocinar, para tantos. Y sí, hay que cocinar y se necesitan muchas manos, que gracias a Dios las tenemos. Batatas y papas son las que están ahí peladas, ¿no? Sí, sí, las batatas y papas allá. Igual va a haber otro tipo de ensalada, repollo. Repollo y zanahoria, que ya también ya está preparado para mañana rayar. Bueno, recordá lo que incluye la tarjeta para aquellos que la quieran conseguir, ¿y dónde? Bueno, la tarjeta centrada, choricito y ensalada, repollo y zanahoria. Y después, bueno, lechón, filz, y batatas y papas al horno, y postre helado. ¿Cómo hace este grupo de trabajo? ¿Hasta qué hora se quedan acá? ¿Y mañana cómo se las arreglan? Bueno, esta noche estaremos, no sé, 11, 12, 11, 12 de la noche seguro. Y bueno, y mañana arrancaremos tempranito a las 8, calculo, a preparar el filz y a la tarde también ya venir de vuelta para seguir. Bueno, con muchas ganas, como dijimos la otra vez, porque este grupo es lo que tiene y le sobra, por suerte. Ganas y gente que es laboriosa y que dedica su tiempo, porque sabemos que lo que es el recaudo ustedes ya tienen en qué invertirlo. Sí, sí, realmente es un grupo nuevo, o sea, mucha gente que nos acompaña. Y bueno, sí, la idea es seguir haciendo cosas en la perroquía. ¡Los esperamos!